Música Muy bien, antes que nada un saludo para todo nuestro público, un abrazo fuerte Amigos de Latinoamérica, somos los Guaira, somos de Argentina, queremos mandar un abrazo muy grande para El Aviso Un saludo a Karen Martelo y por aquí les dejo un fuerte abrazo a la gente de El Aviso Magazine Un saludo a gente bonita Les mando un abrazo gigante, que Dios les bendiga y que viva la música orgánica siempre, que siempre perdure también, que nuestra Latinoamérica salga adelante Un beso, que Dios les bendiga Estoy muy contenta de estar aquí en Las Vegas, mi primer año viniendo a Las Vegas a Los Latin Grammy Week Un saludo a El Aviso, papá El Aviso, papá, Los Latin Grammys 2016, humildemente, La Familia Independiente Un saludo a todos mis amigos de El Aviso, muchísimas gracias por las atenciones Así es que, bendiciones siempre, de mi parte, Corina López Ha 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 Gracias por ver el video.